Esta es una persecución oficial, por decirlo así. ¿Y por qué? Este caso, Madre, ha sido archivado en seis oportunidades. Estamos hablando de seis fiscales. No ha sido archivado, ¿eso es lo que le quiere decir? No, sí está archivado. A nivel fiscal está archivado. Ya, ok. Primera y segunda instancia. Es más, está consentido. Vamos a luchar hasta el final con respecto a buscar su liberación. El señor Fujimori es una persona de avanzada edad. Va a tener que reconocerme en principio que no hay ningún audio entre el español y el señor Cordero. No lo hay, ¿cierto? Ok. Ya se investigó, señor. Fiscalía dice que no hay delitos. Desde el año 2009 a la fecha no existe ningún elemento que pueda vincular al señor presidente. ¿Cómo no? Doctor Riera, incidir en este punto la inmediatez de la denuncia en cuanto a un hecho de agresión en este caso es muy importante. Claro, tiene que hacerlo inmediatamente, dentro de las 24 horas. El daño exponencial o el peligro de generar un año es lo que genera en este caso el señor Ney la posibilidad que pueda ser exonerada responsabilidad por actuar en legítima defensa. Ajá. Elio Riera 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 CC por Antarctica Films Argentina